Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios. El día de hoy vamos a hablar sobre Leti Calderón, esta mujer que realmente ha sido reconocida por su trabajo a nivel internacional por las telenovelas. Es una actriz muy querida en el medio del espectáculo y definitivamente este fin de semana a todos nos ha tomado por sorpresa enterarnos que ella está en el hospital. Y usted sabe que hoy domingo la información no descansa y yo les tengo el reporte de última hora del estado de salud de Leti Calderón. Miren, el día, este pasado viernes, ella nos estaba compartiendo a través de su Twitter que no había empezado el año bien, que ella estaba comenzando 2021 con mucha tristeza. ¿Y a qué se refería? Dice ella, corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias. Y de inmediato, pues todos comenzamos a preguntar qué es lo que le había sucedido, qué había pasado, dónde estaba, qué pasó, si sus hijos estaban bien, si ella, cómo se sentía. Pues todos comenzamos en la prensa de espectáculos a indagar qué fue lo que había sucedido. Yo le dejé un par de mensajes, no tuve la suerte de que me respondiera. Sin embargo, la sorpresa es que ella, ella acababa de postear que este cochino virus había iniciado con ella en su cuerpo y con otros miembros de su familia. Y nos pone otro tuit en donde confirma que está en el hospital. Se había difundido una noticia que ella, pues, había sido trasladada al hospital. Otros decían que de emergencia. Otros ya decían que tenía el oxígeno, que era muy probable que estuviera ya en urgencias. Entonces, esa era una malinformación. Hasta que tuviésemos confirmado por parte de ella, íbamos a saber si en realidad se encontraba en el hospital. Y mire nada más, perdón, ella nos lo comparte y nos lo confirma. Dice, estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos y a todas por su preocupación. Pues claro, porque todos, fíjense cuántos fans tiene en el mundo Leti Calderón. Sus telenovelas han, la verdad que ha traspasado fronteras, pero también los corazones, porque sus personajes son queridos, porque ella, además es muy buena persona, independientemente de sus personajes. Es una de las actrices educadas. Es una actriz que se ha dado a querer en el medio del espectáculo, pero también la prensa la estimamos. Y entonces ya el que ella lo hiciera público y que dijera, sí, estoy internada, pero todo en orden, tiene un gran equipo de médicos. Pues bueno, yo les quiero confirmar que en efecto hay un grupo de médicos, porque mire, vaya suerte que tuve, que conozco yo a un grupo de médicos. Y uno de esos médicos trabaja en el hospital en donde está Leti Calderón. Y dice que realmente la están estabilizando, que la señora tiene oxígeno, pero que está bien, está bien. Y que ella, pues sorprendida, dice que le platicaba a las enfermeras, que estaba sorprendida, porque todo el público, la prensa, amigos del medio del espectáculo, pues le habían llenado su teléfono de miles y miles de mensajes. Sus redes sociales, la verdad es que explotaron por muestras de cariño, por oraciones. Y eso le llenó el corazón de tanta alegría que por eso decidió mandar este mensaje. Pero hasta este momento me entero que ella se encuentra bien, que está cuidada, apoyada por un grupo de médicos muy profesional. Y sus hijos se preguntarán, ¿qué pasó con Luciano y Carlo? Si Luciano y Carlo también les alcanzó este virus o qué, dónde están, quién los está cuidando. Bueno, pues sé que en este momento ellos están con la familia de Leti Calderón. Los dos jóvenes están bien de salud. Ellos, al parecer, hasta este momento no tienen ningún síntoma. Ellos están en orden. Pero que también le dieron tranquilidad a Leti, su familia, así de tú tranquila, vete al hospital, que todo esté en orden. Y aquí nos encargamos de tus hijos. Qué bendición que la verdad sus hermanos, su familia, su gente más cercana le está apoyando al mil por ciento a Leti. E incluso, usted sabe que Leti ha hecho muy buena relación con los hijos mayores del padre de sus hijos, del señor Juan N. Pues estos hermanos mayores de toda la vida han estado al pendiente de Luciano. Desde el día uno que le dijeron tiene síndrome de Down, pues los hermanos mayores lo han apapachado desde chiquititito. Bueno, pues ahora no es la excepción. O sea, no es así de, pues ¿a dónde dejo mis hijos? ¿Dónde los voy a aventar o quién me los va a cuidar? No, al contrario, Leti Calderón, por eso me comparten un grupo de personas que tienen contacto directo con ella, que ella se siente feliz, está muy contenta y bendecida por el cariño que le han mostrado incluso los hermanos de Luciano y Carlo. Que en estos momentos es cuando se nota el cariño, el afecto de la gente, de tu familia, de los amigos. Y que ella dijo, estoy bendecida, le voy a echar muchas ganas, voy a acelerar mi energía para que mi cuerpo también me apoye y salga de esto. Y seguramente, Leti, vas a estar muy bien. Tienes muchas cadenas de oración de tus fans, de tu familia, de la gente cercana, de nosotros como prensa. Eres una mujer querida, admirada, respetada y seguramente estarás muy bien en breve. Y nos va a dar más gusto saber que ya regresaste a tu casa, que estás al 100 con tu salud. Bendiciones para ti, para tus niños y para tu familia. Hasta aquí mi reporte que en el caso de Leti Calderón, yo en otro video les informo sobre más noticias de espectáculo que en este fin de semana se han generado porque la información no duerme. Y yo seguiré al pendiente para reportárselo oportunamente. Soy Angélica Palacios, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.